¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pixto del coche! ¡Pixto del coche! ¡Pixto del coche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cole! ¡Cole! ¡Eso! 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 ¡Eso Luchando por la jugada por el partido de los centurones, la jugada de la Norte. Tenemos segundo 10 por el partido de los centurones, la ofensiva de los centurones. Luchando por el partido de los centurones, la ofensiva de los centurones, la ofensiva de los centurones, la ofensiva de los centurones. Luchando por el partido de los centurones, la ofensiva de los centurones, la ofensiva de los centurones. La ofensiva de O'Ganumana, el paseo es incompleto por parte de la ofensiva de los centurones. Vamos con segundo 10 por parte de la ofensiva de los centurones y en atención por parte de los árbitros. hubo un tiempo fuera por parte de Buffalo volvemos al encuentro con un segundo gol para Buffalo se ve la jugada arriba por tierra pero es detenido en la línea de scrimmage tenemos el tercer gol para la defensiva de Centurianos la jugada la jugada debe unitario por aire y el paso es completo con el paso es completo a mutación número uno de parte de Centurianos en la secundaria viene para la patada salió la patada y la patada es bohema para los centurianos de la facultad de economía y la patada es la patada es una patada muy corta muy corta muy corta que es muy gruesa por parte de los búfalos tenemos el primer 10 para el equipo de los búfalos se va a hacer la jugada vamos por Tioro y se va a hacer el error Tioro es muy detenido atrás no produce nada no produce nada este acabado tenemos la segunda oportunidad para la ofensiva de los búfalos salió la jugada vamos a ir por aire y todo lo va por aire y el paso es completo y detenido se van produciendo alrededor de 5 o 6 yardas nada más y no se produce más en este envío por aire tenemos la tercera oportunidad para el equipo de los búfalos tercera y 5 por avanzar ellos salió la jugada pero la acción y ahora busca un número para el titulante de los pasos sin comple no se produce nada vamos a tener que despejar en la siguiente jugada con la ofensiva de los búfalos en los equipos especiales por parte de los dos de los dos equipos tenemos patada de despeje alrededor de la yarda 35 por parte de los búfalos es muy pobre es muy pobre el despeje y no toque el pie el volumen es copado alrededor de la yarda 35 en el lado norte primero 10 en la yarda 35 norte por parte de la ofensiva de los imperios de la facultad de economía de la banda sale la jugada vamos a ir por aire vamos a ir por aire y el paso es muy corto tenemos una oportunidad y despeje avanzada para la parte de la ofensiva de los imperios sale la jugada vamos a ir por tierra viene la carrera así que va a ir en el primero alrededor de la 39 se produjeron alrededor de 4 5 yardas tenemos tercera y 5 para la ofensiva del equipo de economía sale la jugada vamos a ir por aire nuevamente vamos a ir por aire el balón y el balón es interceptado por parte de la defensiva de los búfalos la intercepción no prosperó porque hubo un castigo antes en la primera 10 en la yarda 41 y alba a sur sale la jugada nuevamente vamos a ir por aire con el cual va a ir por la ofensiva y el pase se importa pero tiene bastante tiempo para avanzar pero es detenido la jugada anterior es opuesta considerando un primer riesgo nuevamente en los imperios vamos a ir vamos con la siguiente jugada y el balón es muy bajo el balón se puede ver el peligro hay un castigo contra la defensiva de los búfalos para el balón parece que va a ir por largo porque coloca cuatro tres sectores tres por su lado derecho y uno por el lado izquierdo y segundo oportunidad de Dios para avanzar para el equipo de Santiago se puede ver y el pase y el pase se produjo casi llegando a las aumentaciones detenido en línea La jugada anterior, el paso fue incompleta y no produjo nada, así que los centuriones empiezan a jugar la cuarta oportunidad y meten a los equipos especiales. El despeje por parte del equipo de centuriones y hay un pañuelo por parte de los oficiales de atraso de juego. Es en contra de los centuriones. El despeje por parte de los centuriones El despeje por parte de la patada que es la recepción. El despeje por parte de la patada que es la recepción. El despeje por parte de la patada que es la recepción. El despeje por parte de los oficiales. Andemos de lado hacia el lado norte porque es inicio del segundo cuarto. Viene la ofensiva de parte de búfalos. Aproximadamente en la yarda 25 sale la jugada. Es por tierra y el atarreo es algo productivo. Pero ahí se lo pudo producir entre 3 o 4 yardas. Y en el segundo hay 6 para avanzar para los... Puso a luz en la jugada por parte de tierra. Y no produce mucho. Puede haber producido entre 1 o 2 yardas al mucho. En el segundo hay 5 o 6 para avanzar. Sabe la jugada. Y el despeje por la línea de centuriones. Y el despeje por la línea de centuriones. Casi nos quedamos como alrededor de una yarda o 2 para el primer 2. No. Corrigan los oficiales. No indican que sí. Que sí produce el primer video. Así podrán buce el primer video. Nuevamente tenemos el ofensivo de parte de los búfalos de la Faculta. En el segundo hay 6 para la línea de centuriones. Cuatro de man. Coloca 4 receptores. Al parecer va a ir por aire en la siguiente jugada. Así es. El coreboard va a ir por aire en la siguiente jugada. en la carrera por parte del centro y es detenido produce alrededor de 7 llaves este carrera por parte de la red tenemos tercera y tres para avanzar, para llegar al primer 10 por parte de la ofensiva de Bufalo pero la voy a colocar 4 receptores así que vamos a ir otra vez por aire y vuelo un pañuelo por parte de los oficiales el paso es completo pero vuelo un pañuelo por parte de los oficiales tenemos tercera y otra la ofensiva de los Bufalos 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 con la carrera de sectores estamos entre 9 y 10 nuevamente sale la jugada va por tierra el Bufalos el Bufalos es el daño y ya es el personal se va al Bufalos el Bufalos nadie lo va a detener nadie lo va a detener no lo va a detener touchdown para el equipo el número 14 del equipo del Bufalos del Bufalos es el que nos haga el extremoso acarreo que también en el un touchdown tenemos el intento del gol de campo por el triple extra para la matación de los Bufalos de los Bufalos la patada es bloqueada la patada es bloqueada y la recupera el equipo de centurionos la recupera el equipo de centurionos Se va el jugador, 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 se va el jugador Y también es Touchdown para el equipo de los búfalos Pero ya siempre era muy distinto, me lo había oído un alterpado entre los equipos Y en el despejo por parte de los búfalos Aparte de los impediones, el marcador se mantiene 13 por 6 Viene el despeje, cuando esté la patada es bastante buena Ahí viene el finger con el balón y es detenido Una nuevamente primera vez para la ofensiva de los centuriones Parece que va a ir largo el pase porque coloca bastantes receptores Tenemos primera vez, sale la jugada Y el pase es a la izquierda para el alacerada, es detenido Entonces producimos entre unas 3 y 4 ganas Segunda y 7 por avanzada para el equipo de la ofensiva de los centuriones El cual va el jugador nuevamente coloca 4 receptores Dos por la izquierda y dos por la derecha Para observar una por la larga Salga el centro y es un perdedor La parte de los centuriones Rompiendo los receptores y sigue avanzando No tenemos mucha producción, alrededor de entre 1 o 2 yardas Nada más Tenemos tercera Tercera y 6 por avanzada para la ofensiva de los centuriones Hay un hombre, el movimiento sale la jugada Hay probar, buscando un beso por Es presionado, es presionado Ella es detenido En la parte de atrás No producen nada, está curada Es detenido bastante atrás Y en cuarta oportunidad Esperamos que entreguen los receptores especiales Y se realiza el despeje por parte de la ofensiva de los centuriones Regresamos a las ciudades para el despeje de la ofensiva de los centuriones Corrigo, estamos con los especiales de la partida de la economía de los centuriones Y ahora, no internacionalmenteipplez Sale el balón Sale el balón Sale el ala patada El operador bastante bueno Es despeje de hacer ilk corto Y... ...quedándose dentro del campo El equipo de economía mata la ciudad a cual el ala sorpresa Por lo que se lo devues a luz Sale la flúa doble de los centuriones Y es detenido por parte de la ofensiva de los centuriones y el búfalos produjo agregados y arrasado directamente a esta carrera una próxima oportunidad por parte de los búfalos colocamos todo el etapa que nos puede salir de prueba y la jugada sale y el pase es completo pero es detenido no produce muchas largas este pase es detenido y nos quedamos en corte de oportunidad contra los equipos especiales por parte de los búfalos para el despegue el despegue por parte de los equipos especiales de los búfalos salen a jugar, el balón es muy... el pg la patada no es muy larga el bote el balón favorece el bote, favorecen poco a los búfalos que toman el balón y lo detienen en la guerra primero día es para la ofensiva de los cinturines ya fue por la economía el coreba coloca nuevamente los superseptores merónicamente no puede ser el coreba que muestra el coreba que muestra el acarreo y el detenido en la segunda y cuatro para lanzar el coreba que muestra el coreba que muestra el coreba que muestra el base de la ofensiva el cinturón el cinturón el cinturón que muestra que muestra la de las cinturonas Se ve la alfabada, nos va a busco el receptor, pero el pase es desviado y el pase es en contrato. Tenemos parte de oportunidad para los centurones, invitarán también a entrar en sus equipos especiales para realizar el despegue. Tenemos el despegue de parte del equipo de los centurones, el balón sale y sale la patada del despegue, la patada es el balón y el fílder lo recibe y tenemos un regreso impresionante pero es detenido después de la llave de 35 de parte de los centurones. Tenemos primeros días para el equipo de los gusales, la primera oportunidad para el equipo de gusales, la detención del equipo de los centurones, tratando de detener nuevamente. Sale la patada, el coreback, sale el fútbol con un pañuelo, con un pañuelo, da un fútbol, da un fútbol, y no se permite que la patada. Lleves primero y diez para la ofensiva de los gusales. El castigo no se retrasó hasta la llave de 49, sale la patada, vamos por tierra, trae el coreback, es una carrera, pero es detenida, la mejor producción produjo entre 5 y 4 lagas. Lleves primero y diez para la ofensiva de los gusales, como estamos con el coreback, con el coreback se posee completo. Es incompleto, marcan los oficiales. Vamos a la ofensiva de la ofensiva, y un tiempo fuera. Salve la rodada, por los gusales, o al acerrero, el gol de los gusales, y el final de la ofensiva, y la de la ofensiva de los gusales. Ahí se la va a dar, la de la ofensiva de los gusales, la de la jugada, la de la jugada, y la de la jugada, y la de la jugada, el final de la jugada, y el coreback, al su paso, y el paso es interceptado, por el partido de los gusales. ¡Excelenta lectura que pasa dentro del otro lado! Ahora es que le doy es para la defensiva de los batallones. Solo por parte de los batallones, pero además que nadie es detenido. Este de los batallones lo produjo entre 2 yardas aproximado. Dicea que está en 2005. Cuidado con el batallones. ¿Cómo fue tu glose a province? Dicea que está en 5 yardas aproximados y a la distribuidora. Solo por parte de los batallones. El 2 para la encarcelada de Luiz, el 2 para la encarcelada de la luna es intersección. Se hagan la jugada. El coreano de su espacio es completo. El 1 de carrero que pesa en la línea del 1 de 10 para la encarcelada de Luiz. ¡Que están llamados! ¡Que están llamados! El 1 de 10 para la encarcelada de Luiz. Luz ahora se me llama 40. Luiz se viene la jugada. Y el paso es incompleta. Lo puedo ver, no se le va a haber sido castigo. La segunda y 10 para la encarcelada de Luiz los va a por ahí otra vez. El paso es incompleta. Incompleta. Muestren los 10 cabales. Los centuriones, eh, tiene el primero y diez para los centuriones, tiene una traducción más cortodoxa, colocan tres sectores, se lo digo, y el pase va por tierra, pero es detenido. ¿Ya viste? Ahí, que viva. El pase es corto, pero es detenido. Ahí estamos con las herramientas del partido, viene el equipo de centuriones con el despeje. Luego la pata, viene la pata de centuriones, el arreglo en la recepción, viene el regreso, viene el regreso por parte de los húfalos y los húfalos bastante lloran, sigue la centurión avanzando ahí, al parecer es un castillo. El último número, el arreglo, 48. El pata, tiene dos centuriones. Y el promedio es para la ofensiva de los húfalos. Eso es la pegada, va a haber pedido aire, el peradero de húfalos y el pase es completo. El pase es completo y tenemos amacación por parte de los húfalos. El número uno, el receptor de los húfalos, completa la amacación. En el caso de nueve, tenemos doce puntos para la ofensiva. Tenemos la pata por parte del equipo, pero los húfalos están en el completo, por su orientación, viene el centro y la patada es buena. Tenemos tres postes para los húfalos. Tenemos la pata de los húfalos. Tenemos la pata de los húfalos. La detenida del partido, un súper rosa. Y ahora el tema del posible punto, el detenido, el detenido. La mirada, el final 25. El equipo buscando su receptor, un escape ya está en detenido. Vamos a que estamos en el 10 para la ofensiva de los líderes. La ofensiva de los líderes, con eso se ha marcado la contabilidad. para los quitaros para la apertura del juego el momento en muñoz se debe de así para el EF con el centro por la paz en el momento en frenton a la parte de la despeje con los equipos especiales por parte del centro de la participación de la nominada En el centro, sale el balón, viene la pata, la pata no es muy alta para estar profunda, favorece bastante a los centuriones. En el centro, sale el balón, y la pata va a salir a propiedad de Ramas. En el centro, sale el balón, sale el balón, sale el balón, la pata va a salir a propiedad de Ramas. En el centro, sale el balón, viene la pata, la pata va a salir a propiedad de Ramas. En el centro, sale el balón, viene la pata, la pata va a salir a propiedad de Ramas. En el centro, sale el balón, viene la pata, la pata va a salir a propiedad de Ramas. Se le dio el balón por tierra y le dio 4 yardas. Se le dio el balón por tierra y le dio 4 yardas. Se le dio el balón por tierra y le dio 4 yardas. Se le dio la pegada y le dio el pañuelo por parte de los oficiales. Se le dio la pegada y le dio el balón por parte de los oficiales. 2 Vuelve a la regla. Vuelve a la regla. Vuelve a la regla. Vuelve a la regla. Hay un tiempo fuera pedido por los centuriones. Para los centuriones. Vuelve a la regla. En el despeje sale el centro, viene la pata de la corteja de los bifalos. El nuevo recepción libre, la fundió, la recibió, pero sobre el que hay por parte de los inferiores, el jugador de los bifalos. En el primer disco de la ofensiva, los bifalos en el tercer cuarto, los bifalos en el marcado de la 3-0. Se ve la jugada, va a ir por tierra de la carrera, pero no produjo nada de esta carrera, señores. Bastante lento ese bifalos. En la segunda partida, para la ofensiva de los bifalos, en las bifalos, va a dar por tierra, pero es detenido el bifalos. En el tercer partido, para los bifalos, se ve la jugada de los bifalos, el bifalos en el bifalos. En la segunda partida, para la ofensiva de los bifalos, con los equipos especiales, viene con la despegue, con la patada. Es una patada muy alta, pero es detenido en la yarda cuarenta y siete. En la segunda partida, para la ofensiva de los bifalos, se ve la jugada de los bifalos, se ve la jugada de los bifalos. En la segunda partida, para la ofensiva de los bifalos, se ve la jugada de los bifalos. En la segunda partida, para los cinturines, cuando se ve la jugada de los bifalos, y se ve la jugada de los bifalos. deciden dejar la bota y para la carrera, la carrera es bastante buena, la línea del primer 10 y el de premio en la tierra, 49. La línea del primer 10, la ofensiva de los rúfalos, sale la jugada y otra vez va la carrera por tierra, produciendo la de los 3 llaves. La línea del primer 10, la ofensiva de los rúfalos, la clara 34. El segundo 10, la ofensiva de los rúfalos, salió la jugada, va la mejor en la carrera por tierra, que es bastante buena, está produciendo el regalo de 4 llaves. La segunda línea del 5, para la ofensiva de los rúfalos, que han partido nuevamente con el corredor 3 detenido, sale el campo para parar el regalo. El tercero para la ofensiva de los rúfalos, que van por tierra nuevamente, y son detenidos con el mayor regalo. El tercero para la ofensiva de los rúfalos, se puede ser elevado por aire, pero el tercero para la ofensiva de los rúfalos, se puede ser elevado por la izquierda, jugando con el tiempo nuevamente, la ofensiva y va por tierra otra vez, pero no produce nada, es detenido detrás de la línea de los rúfalos. Seguro para la ofensiva de los rúfalos, el tercero para la ofensiva de los rúfalos. El tercero para la ofensiva de los rúfalos, el tercero para la ofensiva de los rúfalos, el tercero para la ofensiva de los rúfalos, del terceros para la ofensiva de los rúfalos, bilirre Often remarca en los rúfalos, decreto de los rúfalos, desconsciable de los rúfloos, y la fun trifle de la justicia de los rúfalos, y la play principal está de condenas. ¡Gracias! 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 Acá estoy largo para avanzar dos carteres entwickelt, me he sabido, me van a giotar, ya, pues, están conhalten contra lo mismo. Bueno la jugada sale por el partido 2, estecker de estaiens probablemente tiene componentes de la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias, faltan giros! ¡Gracias, gani lo 5! ¿Te quedaste sin pila? Sí, se me cobran las 2. Sí, yo también, mira, estoy ya con lo último de esta, yo también me perdí una jugada, ya ni me acuerdan qué cuarto fue. Pero sí, te las mando sin bronca. Sí, yo sí, ahí sí la tengo, te las pongo sin bronca. Va, ya está. Vale, gracias. No, cuídate. Hasta luego. Esto tiene unificado por parte de todos los búfalos de la Facultad de Investigación Nacional de Economía, del Proceso por Nueve sobre los centuriones de la Facultad de Economía. ¡Gloria! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado suerte! ¡Vamos! 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 ¡Rota el cabrón! ¡Voy a ver! Una, dos, tres! ¿Y una, dos? ¡Si uno hay un pa' ¡Adiós! ¡Si! ¡La, la, la! ¡Vamos! ¡Qué interesante en cargarlo! ¡Qué bonito! ¡Res prepared! Pero mejor os vas dibujar ¿Qué es lo que quiso Elite��� ¡Explaison! ¿Qué es lo que 울ó el cielo? Si nos телефitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!